Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en el unboxing de un juego que muchos sabéis que me iba a comprar y tenía muchas ganas de jugarlo Y se trata, como sabéis muchos, del Hanna Montana, que no chicos, es broma, el Hanna Montana no Tenemos por aquí ya el Call of Duty Black Ops, lo acabo de comprar ahora mismito y voy a hacer el unboxing Muchos decís, Vegetta, ¿por qué usas cuchillos y se puede abrir fácilmente? Pues sí, es cierto, pero me gusta ya que me gasto 70€ usar un cuchillo para abrirlo Vale chicos, vamos a abrir el juego, la verdad que no creo que tenga mucho misterio Los unboxing los uso principalmente para hablar de las características o que trae el juego Y para anunciar que va a ser un nuevo juego que va a venir al canal, ya sé que el unboxing no tiene mucho misterio en sí Pero bueno chicos, ya sabéis que adicional a este vídeo vais a tener un vídeo hoy de Halo 4 Y bueno chicos, lo acabo de abrir, vamos a ver que trae Uy, 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 se supone que es la edición esta en la que viene con un mapa de zombies De Nugedown, bueno, se supone que pone aquí Nugedown 2025, mapa extra incluido Pues directamente incluye un mapa extra, yo pensaba, yo pensaba que tenía que coger un código canjeable Para canjear y conseguir ese mapa Y al parecer me ha dicho, me ha dicho el chico del game que no hacía falta Que simplemente con canjear, con meter el juego se supone que ya tengo el nuevo mapa Ya automáticamente desbloqueado No estoy muy seguro porque lo acabo de abrir ahora mismo Vamos a ver que trae, oh, pues fijaos, muy cookie Tiene aquí las instrucciones La verdad que pocos juegos últimamente traen instrucciones Me pone aquí Nugedown 2025 Creo una cuenta de Playstation Network para canjear Ah, vale, 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 vale Me da una especie de, mmm, 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 para canjear tal, tal Vale, me dice que canjee esto Introduce el código De detrás de la De la tarjeta para descargar Ah, vale, vale, vale Bueno, igual lo habéis visto Bueno, para cuando ya suba el vídeo ya estará canjeado De acuerdo chicos, pues aquí debajo pone una especie de código Vale, no sé si se habrá visto y si no la cámara ya sabéis que no tiene mucha calidad Detrás de esto hay un código Ese código lo metemos en Playstation Y se supone que se canjea Y nos dan un mapa de Nugedown 2025 Ya sabéis que voy a jugar al modo zombies Voy a jugar también al modo online Intentaré mañana si puedo traer una partida del modo online Bueno, si puedo no, la voy a traer sí o sí Es decir, no sé si mi primera partida O mi segunda partida No sé cómo la haré exactamente Y no sé si me va a dar tiempo hoy a grabar Planeta Vegetta Porque es que justo tengo el juego Y es lo típico que tienes ganas de jugarlo Pero intentaré grabar Planeta Vegetta Porque tengo las cosas más o menos preparadas Y si no me da tiempo Mañana solo subiré un vídeo de Call of Duty Puesto que quiero jugarlo de verdad chicos Lo siento muchísimo Pero bueno, si no, no obstante Intentaré mañana Intentaré, ¿vale? Tener un vídeo de Planeta Vegetta Y otro vídeo de Call of Duty Alternados Primero Call of Duty Y luego Planeta Vegetta Sí Vale chicos Y en cuanto a las instrucciones Pues ya os digo Los controles son los de siempre Según estoy viendo aquí Sí, sí Sí, yo creo que es que sería estúpido Que cambiasen los controles De un Call of Duty Puesto que todo el mundo Nos guiamos por esos controles Prácticamente Y ya está También intentaba pues solventar las dudas De algunos que me decían Que si había vendido el Hannah Montana Pues no El Hannah Montana sigue aquí Con sus instrucciones Con todo Uy, Miley Está toda la vuelta guapa Así que yo os digo Que si puedo Bueno, este juego Me quiero sacar el platino Por hacer la tontería Así que un día que tenga tiempo Seguramente lo empiece a jugar Hoy no Porque me quiero centrar En Call of Duty Black Ops 2 Y bueno chicos Pues aquí está el juego Está supercookie de la muerte Y luego lo voy a probar A ver que tal Voy a intentar grabar Planeta Vegetta Que me apetece también Y bueno pues mañana En teoría dos vídeos ¿Vale? Sería el primero de Black Ops Y el segundo vídeo De Planeta Vegetta Y hoy tendréis Adicional a este vídeo Dentro de unas Pues yo creo que Unas 3, 4 horitas Más o menos Que tarde en subirse El siguiente vídeo De Halo 4 Que ya tengo grabado Ayer dije por Facebook Y Twitter Que Que juego creíais Que subiese hoy Tenía un gameplay De Battlefield Y un gameplay De Halo 4 Y me habéis dicho Muchos que el de Halo Pues adelante chicos Dentro de unas horitas Tendréis el vídeo Por favor dad like Si os ha gustado Favoritos Nunca digo que deis Puesto que ya sabéis Que eso es algo personal Y cualquier comentario Pues agradece Si tenéis alguna pregunta Os intento contestar Pero ya os digo que Pues No he probado todavía el juego Así que tampoco puedo decir Mucho Muchas cosas sobre el juego Vale chicos Pues aquí lo voy a dejar todo Espero que os haya gustado Este mini unboxing Explicando un poquito Lo que lleva Ya os digo que por detrás No tiene mucho misterio Dice que es de 2 a 18 jugadores De 1 a 4 como siempre Y poco más Ni siquiera pone que trae Dice campaña multijugador y zombies Vamos Mejor explicado imposible Nada chicos Aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado Que os Es que es un unboxing Que os haya gustado Vale chicos Y nos vemos dentro de un poquito En otro gameplay Puesto que yo hago gameplay Vale Simplemente Yo os digo que los unboxing Porque hay gente que se queja de Ah es que la gente hace unboxing De Black Ops Yo los unboxing Los centro para que echéis un vistacillo A lo que lleva el juego Y para anunciar Por así decirlo Que voy a subir ese juego al canal Así de sencillo Vale chicos Pues nada Muchísimas gracias por estar ahí Like Y cualquier comentario Os agradece Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao